En el último video hablamos de un problema textual en 1 de Reyes 1.18 y terminamos con la pregunta ¿Cómo sucedió este error? En este video vamos a hablar sobre los diferentes tipos de errores de escritura que se cometieron a lo largo de los siglos mientras se copiaba la Biblia hebrea. Y a medida que estudiamos estos tipos de errores deberíamos poder identificar qué tipo de error pudo haber cometido el escriba en 1 de Reyes 1.18. Si el objetivo de la crítica textual consiste en eliminar los errores textuales y restaurar las lecturas originales, debemos tener una idea clara de los tipos de errores que podemos esperar. Los errores pueden ocurrir de todas formas imaginables al copiar un texto. Todos sabemos esto por nuestra propia experiencia. Hemos cometido errores al escribir mensajes y escribir cosas a mano. A veces es difícil darse cuenta de cómo terminamos cometiendo un error en particular al escribir o transcribir una oración. Y puede ser difícil de la misma manera cuando observamos los errores de los escribas en los textos bíblicos. A veces los escribas simplemente estaban cansados y cometían errores. Una lectura que hoy parece dudosa o corrupta puede haber sido causada simplemente por un agujero en el ejemplar que estaba copiando el escriba o, a veces, podría haber manchas de tinta o daños por agua. Un error podría conducir fácilmente a varios otros y no dejarnos ninguna pista de cómo sucedió. Ahora bien, aunque hay casos de corrupción textual que no se pueden explicar porque dependen de la mera casualidad, hay muchos errores que se repiten constantemente cuando los textos se copian a mano. Cuando podamos verificar estos errores típicos, podremos tomar medidas más seguras para restaurar el texto. Hablaremos de dos grupos de errores típicos, no intencionales e intencionales. Así que comenzaremos con los errores no intencionales de lectura y escritura. Estos incluyen todos los errores textuales que ocurren cuando un escriba lee o escribe algo mal, o incluso escucha algo mal que se le dicta. Para probar que estos errores no son invención de críticos textuales modernos, sino que en realidad han ocurrido en manuscritos y pueden esperarse en cualquier manuscrito, vamos a ver ejemplos tomados principalmente de una comparación del texto masorético con el rollo de Isaías de Qumran. El primer error no intencional es la confusión de letras que se ven similares. Esta es la causa más frecuente de errores en la lectura y la escritura. En español también tenemos letras como la N y la H que pueden confundirse fácilmente al escribir a mano. En la escritura cuadrada hebrea, que es el alfabeto que se usó después del exilio en Babilonia, hay letras que se parecen mucho, como Bet y Kaf. Veamos dos ejemplos de dónde esto sucedió. En Isaías 28.20 leemos, la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Cuando miramos el texto masorético y el gran rollo de Isaías de Qumran, vemos que las consonantes en la última palabra del versículo son diferentes. ¿Puedes verlo? Si buscamos esto en la VHS, veremos una letra A en superíndice en la última palabra y en la nota al pie vemos lo siguiente. Este QA es la abreviatura del gran rollo de Isaías y lo que sigue es la primera parte de la palabra en ese rollo que difiere del texto masorético. Sabemos que la palabra se ha abreviado debido al apóstrofe que sigue a las dos primeras letras en el aparato crítico. Entonces podemos ver rápidamente que esta palabra en el rollo de Isaías de Qumran empieza con Bet y esa misma palabra en el texto masorético comienza con Kaf. Ambas letras son preposiciones inseparables unidas a una conjugación de la raíz verbal kanaz. La diferencia en las preposiciones realmente no afecta el significado o la traducción. Una vez más, este es un ejemplo de una diferencia textual que al final no importa. En el siguiente versículo de Isaías notamos la misma confusión de letras en dos palabras. Una vez más, esta diferencia es tan pequeña e insignificante que la VHS ni siquiera tiene una nota al pie de página. Otro par de letras que puede confundirse fácilmente son Dalet y Resh. En Isaías 9.8, en hebreo, pero en nuestras versiones en español sería Isaías 9.9, leemos, Y las sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. El texto masorético comienza con esto, que se traduce y sabrán. Pero el rollo de Isaías de Qumran comienza con esto, que significa y harán maldades. Al igual que el último ejemplo, la VHS no tiene ninguna nota al pie de página sobre esta diferencia. Y todas las versiones simplemente siguen el texto masorético. Ahora miraremos una confusión de Dalet y Resh que es un poco más interesante en Isaías 14.4. En español dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿Cómo acabó el opresor? ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? La última palabra del versículo del texto masorético dice, Madhevah, que la reina Valera traduce como oro. Pero esta no es la forma normal en que se escribe oro, y no tenemos otros ejemplos de esta palabra en la Biblia hebrea. Algunas personas han especulado que significa un montón de oro, pero el rollo de Isaías de Qumran nos da una mejor solución que tiene más sentido. Deletrea la palabra con una Resh en lugar de una Dalet, como puedes ver. Si aceptamos la forma en que está escrito en el rollo de Isaías, la última parte del versículo se leería como, ¿Cómo acabó su furia insolente? Esto es exactamente lo que tiene la NBI, y Dios habla hoy tiene algo parecido que sigue al rollo de Isaías. En la época en que reina y Valera estaban traduciendo la Biblia, los rollos del mar muerto aún no se habían descubierto, por lo que no pudieron hacer esta corrección. Si miramos esto en la VHS, veremos una nota al pie de página interesante. Esta nota sugiere que deberíamos leer con el rollo de Isaías de Qumran, Simaco, Teodosión, el Siríaco y los Targumes, que atestiguan la ortografía de la palabra Resh en lugar de Dalet. Si no recuerdas cuáles son esas fuentes, las discutimos en videos anteriores. La nota también nos dice que echemos un vistazo a la Septuaginta, que definitivamente no tiene nada que ver con el oro, pero tampoco refleja el mismo significado que reflejan los otros testigos en la lista. Se traduce con Ho Epispudastes, que significa el capataz. Ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a hacer una ronda relámpago de ejemplos de confusión de letras. Si deseas buscarlos por tu cuenta y estudiarlos en detalle, por favor, hazlo. También enlazaremos algunos recursos en la descripción que contienen más ejemplos. Aquí hay algunos versículos más donde hubo una confusión entre Resh y Dalet. Las letras He y Jet también se pueden confundir fácilmente, especialmente si el escriba se descuida un poco con su letra. Estos son algunos ejemplos. He y Taf también se confunden entre sí. Tenemos un ejemplo de esto en Isaías 42.25. Las letras pueden parecer muy diferentes cuando se escriben en una computadora, pero tenga en cuenta que estamos hablando de la escritura a mano, que incluye diferentes estilos e idiosincrasias. Finalmente, Ayin y Tzade han causado confusión, así como Kaf y Nun y Vav y Yod. Un segundo tipo común de error no intencional es la transposición de letras. Esto puede ocurrir más fácilmente en un texto sin vocales. Por ejemplo, en Isaías 9.18, que es el versículo 9.19 en nuestras Biblias en español, leemos, La ira de Jehová de los ejércitos arderá en fuego la tierra. Mientras que el texto masorético tiene Netam, el rollo de Isaías de Qumran tiene la palabra escrita así. Puedes ver cómo el escriba probablemente cambió por accidente las dos letras en el medio de la palabra. Sin discutirlos en detalle, aquí hay un par de ejemplos más. Un tercer error no intencional y común que cometieron los escribas fue confundir los sonidos de las letras. En español tenemos letras que suenan exactamente igual o muy parecidas, como la B de burro y la B de vaca, y estas muchas veces se confunden en la ortografía de las palabras. En hebreo también hay letras con sonidos similares, culturales y letras labiales. Imagina que eres un escriba escuchando a alguien leer el texto en voz alta, escribiendo lo que escuchas. Sería fácil confundir el sonido de una letra con el sonido de otra sin verlo. Y esto es lo que puede haber pasado con el ejemplo que vimos en el último video en 1 de Reyes 1.18. Recuerda que era la diferencia entre a ta, ahora, y a ta, tú. Suenan exactamente igual cuando las pronuncio yo. Ahora bien, aunque no pronuncio estas palabras exactamente como se habrían pronunciado históricamente, sabemos que las dos primeras letras de ambas palabras son guturales, lo que significa que ambas se producen en la garganta. Así que serían más fáciles de confundir que otros sonidos. Estos son algunos otros ejemplos de la confusión de letras con sonidos similares. Esto es todo para este video. Hemos introducido algunos de los errores no intencionales que los escribas cometían con frecuencia al copiar manuscritos. Y en el próximo video continuaremos discutiendo los diferentes tipos de errores de escriba que encontramos en la transmisión del texto de la Biblia hebrea. Recuerda que esto es parte de una serie de videos y si no has visto cada uno de los videos anteriores, asegúrate de regresar y verlos. Es normal si necesitas repetir y repasar los videos para comprender mejor. Y recuerda que si quieres aprender hebreo gratis, puedes hacerlo en freehebrew.online, que estará vinculado en la descripción. Felicitaciones si has llegado tan lejos en la serie, sabemos que este no es un tema fácil, así que queremos animarte a que sigas perseverando y que no te rindas. Gracias. 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 Gracias.